Se ha hallado un arsenal completo de armas. De forma que amenaza con despedazarlos y sale en público. ¡Pues abandona este reino! No les empisotea los derechos y se burlan los tratados. Pero mi soberano tomará cruenta venganza. ¡Que venga por ella! Así mismo rompuse los lazos que formó su propio celo. Inglaterra no tendrá que agradecerle a semejante paso, mi Lord. Mi intención fue buena. Feliz. Quien va a dar a sentirse de mayor delito. Se reconoce a Cecil por su tenebroso aspecto cuando sigue la pista en crimen de estado. He aquí, mi Lord, una bella ocasión. Se ha cometido un atroz delito, en cuyos autores se envuelve el misterio. Serán perseguidos ante un tribunal. Allí se empezarán las palabras, las frases y hasta las intenciones. Está convirtiendo usted en un hombre importante por excelencia, en cuyos hombros descansa en la cara. Reconozco con usted a mi maestro. Mi elocuencia ciertamente no alcanzó en ocasión alguna victoria semejante a la que ha obtenido. ¿A qué se refiere? No fue usted quien, a pesar mío, llevó a la reina a encontrarse con la triunfa. ¿A pesar suyo? ¿Cuándo evité hablar a la Clara delante de usted, mi Lord? Llevó a la reina a Ford y... No, digo madre, fue la reina que se mostró muy complacente acompañándola. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Y qué noble papel ha hecho representar a la reina? ¿Qué glorioso triunfo ha dispuesto para ella, que se dejó dirigir por usted sin recelo alguno? Una dosa princesa... La engañó, pintando el escuardo como de él y de especial enemiga, tanto que no vale la pena desmancharse con su sangre. Hábil plan, diestramente concebido. ¿Qué desgracia? Tan agudo era el dardo que la punta se embotó. ¡Miserable! ¡Sígueme! Llamo a la presencia de la reina. ¡Allí me encontré a mí, o no! Mucho cuidado. Su elocuencia. No va a no negar el profesorista. No lo veis, ya estamos solos. Váyase, ¿qué quiere aquí? Sigue nuestros pasos, que los suyos también tengan mucho cuidado. ¿A mí qué le importa? Averiguaron que ese señor no se cree, que el autor del atentado estuvo allí. Esto es asunto suyo. Yo no me rodeo con criminales. Solo escúcheme. Señor, ya le dije que usted no tiene nada. No quiero ir. Vengo para avisarle que también han descubierto sus gestiones. El Lord Desperado se presentó y han revisado minuciosamente el puerto de María. Y encontraron... ¿Qué? Una carta de la reina, empezada y dirigida a usted. En ella pide el cumplimiento de su palabra y renueva su promesa de matrimonio. Muerte y contentos. Lord Woodley tiene la carta. Estoy perdido. ¿Sabes? Si sale a la línea. Jure que es inocente y vende cualquier excusa. Aleje la peor desgracia que puede ocurrir aquí. Lo mismo, ya no puedo hacer nada. Mientras voy a Escosa y busca la de dos auxiliares. A usted le toca ahora probar cuánto puede su nombre. Sí. Es exactamente lo que voy a hacer. No voy a conocerme allí. Llevarme de ese modo, a los pies de su amada. Nunca volví, nunca se vio burlado a una mujer así. Aún no he comprendido con qué autoridad, con qué medios logró sorprenderla. La vergüenza me mata. ¿Cómo se habrá debido a mi flaqueza? Pensé burlarme de ella y al contrario, la burlada fui yo. Ahora reconocerá la sinceridad de mis consejos. Muy tarde y desagable cuando se llegue. A quien hice grande entre los grandes, a quien tuvequí cerca de mi corazón, a quien puse en esta corte como un señor, como un rey. Y al propio tiempo la encanjaba por una reina ilegítima. Y ha de atacarme mal por su vida. Dígame, la sentencia está entendida. Está pronta, como ordenó. Y entonces que ella muera. Y que ella te morirá y entonces que también muera. El único que sentía en mi corazón cesó. En su lugar está la venganza. ¿Va a comparecer delante de usted con el intento de justificarse? No quiero verlo aún, ni ahora ni nunca más. Ordené que lo despidan cuando vuelva. Está ordenado. No. Lord Liz, la reina del polígrafo pasado. Si no obstante, si pudiera justificar, Serín, ¿será este solo un lazo que tiende María en contra de mi más bien amigo? Sí. Desdichada mujer, ella escribió esa carta para infiltrar en mi corazón la sospecha y hundir así en el infortunio al hombre que más odio. Sí. ¿Dónde está el impertinente que me prohíbe ver a la reina? Si está visible para un burde, también lo estará para mí. Se atreve a estar aquí por las fuerzas, que salte de la orden en contraña. ¿Qué me importa a mí la orden en contraña? En esta corte no se puede permitir ni prohibir la entrada a Lord Leister. Eso escuchaba de los lábis a mi soberano. Sálgate de mi presencia, hombre indigno. En tanto, unas frases no reconozco de adorar a la reina, pero sea mi enemigo. Déjalo a mi sangre y presto vidas a sus palabras. Aumentas tu crimen negándolo. Primero dígale a este señor que se retire. Sala que deseo hablar con la reina sin testigos. ¿Qué deseo? Lo ordeno. ¿Debo interponerse un tercero en tu derecho? ¿Debo hablar con mi adorada reina? Reclamo los derechos de mi condición. Derechos sagrados que invoco para que este señor se retire. Va, no esperas en la llave. Un retórico como él puede ser. Pero yo, yo me dirijo a su corazón. Y solamente ante él puedo justificar los actos que me atreví a cometer. Pensando en su indulgencia, único tribunal que yo conozco. Aumentas tu crimen negándolo. ¡Enséñale la cara! Las apariencias te ponen contra mí. Pero debo pensar que iba a ser el juzgado por esa apariencia. ¿Puedes negarme que mantuviste relaciones secretas con tu alma? ¡Puedes negarme que ofreciste libertarla! Si me sentiera culpable, fácil sería para mí debatir los testimonios de una enemiga. Confieso que solamente he escrito la hermana. Desdichado, no sé. ¡Su propia boca lo condenó! ¡No soy un traidor! Mi único error consistió en callar mi gestión. Más leal con mi intención. He actuado así solamente para perder a su enemiga y perderla. Miserable contexto. O sea, ¿cómo crees que no soy? Cerré en un juego peligroso, lo conozco. Pero solamente el conde Leicester podría actuar de esa manera. La confianza con que me honro a la reina y el lugar que ocupo en esta corte no debería dudar de mi fidelidad. Más. Si la intención era buena. ¿Por qué mordes más silencio? Milord. Usted no está acostumbrado a hablar antes de sobrar. Eso sí tengo. El mío por el contrario es sobrar primero y hablar después. Ahora habla así porque se ve forzado a ello. Usted se envanece de haber descubierto la traición, ¿verdad? De haber salvado a la reina. Pobre fanfarrón. A despecho de tan sagacidad. Mairestuardo sería hoy libre si yo no lo hubiese impedido. Usted. No. Yo, milord. La reina conciencia inmortal. Le franqueó su corazón al punto de darle una orden sangrienta, puesto que otro lo usó como horror comisión semejante. No es así. ¿Cómo es que con su vigilancia no se dio cuenta que el tal Mordimer la engañaba? Mordimer. Así es. Por su conducto tuve relaciones con María. Así pude conocerla mejor. Ella debía salir hoy mismo del calabozo. El mismo Mordimer me lo acabas de confesar. Al verse descubierto. Y víctima de la desesperación, el infortunado. La suicidada. Dios. Ahora dígame, señor. ¿Quién la ha salvado? ¿Burden? ¿Sabía él de los peligros que la rodeaban? Ha sido él quien los sacó puras. Una vez más, Lord Leiter ha sido su ángel bueno. Conte. El tal Mordimer ha muerto en ocasión bien oportuna. No sé qué deba decir. Pienso que es culpable y que no. Despechamos que el que me causa tantos tormentos. Es preciso que muera. Yo mismo reclamo ahora. La sentencia de ejecución. ¿Usted lo aconseja? ¿Usted? Me apena llegar a tal estremo, señor. Pero pienso que primero es el... La seguridad de la... Suéltese. Puesto que me lo confesa contar mil veces sinceridad en tu opinión. Propongo que le sea confiada la ejecución de la sentencia. ¿A mí? A usted, mi amor. La mejor forma de callar las sospechas que aún pesan sobre usted consiste en que usted mismo le haga cortar la cabeza a la que lo acusan de haber amado. Sea como se dice y no se hable más. El alto lugar que ocupo debiera eximirme de tan penosa comisión. ¿Qué más concedió a un murdo? Alguien que se haya tan cercano a la reina no debería ser instrumento de tal desgracia. Pero sin embargo, señor, para mostrarle mi ser, renuncio a los fueros de mi condición y acepto tan odioso cargo. Burle y lo compartirá con usted. Ordene que la orden esté inmediatamente. El odio de mis adversarios presenta a la estuardo como mi mortal enemiga. Es necesario que yo duerma en paz. ¡Que ruede su cabeza! Quiero disfrutar de paz. Gracias. Mi señor, su firma ha decidido ya. Lo vi a firmar y lo hice. Una hoja no decide nada. Una firma normal. Su firma. Su firma final de este escrito lo decide todo. Que ella no se consigne de muerte alguna y en cuanto yo entregué este papel, ella dejará de existir. Así es, Salvo. Dios le pone en sus guajos, en sus manos un grave y importantísimo suelo. Pídale a este libro. Señora, no me abandonen. No sin antes decirme cuál es su voluntad. ¿O acaso necesito otro dictamen? ¿Qué debe ser literalmente las órdenes de mi rey? Usted me ha entregado de esto. ¿Quiere que la ejecute inmediatamente? Actúe según la conseja de la prudencia. Mi prudencia no, señora. Dígame qué tengo que hacer con esta orden terrible. Su nombre al pie del escrito lo dice todo. ¿Entonces quiere que la haga escutar inmediatamente? Yo no he dicho eso. Tiemblo solo de pensar. Entonces mi reina quiere que la guarde, ¿verdad? Que sea, según mis consecuencias. Yo, mi reina. Dígame qué no me quiere. Quiero olvidarme de esto para siempre. Quiero que me dejen en paz. ¿Qué ocurre también? ¿Lo ha mandado llamar a la reina? ¿Ha firmado la sentencia? Acaba de dejarme. Aquí está la sentencia. Y sí, está firmada. ¿La ha firmado? No me atrevo. No me he expresado claramente su voluntad. Claramente. Estarás perdido si lo demoras. Perdido si me apresuro. ¡Estás loco!